Te escribí una carta y no me contestaste Y a buscarte y cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan mal Por tu culpa estoy viviendo de hora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar ¿Estás oyendo Norteño Camacho? Te pegó Joaquín A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece y no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue hacia ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol De el vals de las mariposas Conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol De el vals de las mariposas Contmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol Y en tu jardín mil mariposas Y en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol De el vals de las mariposas Conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol De el vals de las mariposas Contmigo La 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 Y nos vamos a bailar a los Nogalitos, allá en Piedras Negras ¡Ahí vamos, doña Modesta! Oye, me pula el cuerpo de Venus, carita de ángel, goza sin igual La ternura y la belleza de tus encantos, déjame gozar Aunque sea con la mirada, no me lo niegues por caridad Vuelviéndote, vibra mi ser de felicidad Te lo ruego, sirenita